Siempre y cuando nadie compre estrella, que no sea yo, claro, puedo ganar esto ¿Dónde está Tauth? ¿Está aquí? Porque necesito pasar la puerta azul, pero no llegar hasta la puerta roja ¡Vamos, Luigi! ¡Vamos! ¡Ah, mierda! Eso no era lo que quería ¡Ey! ¡Utro Happening Space! Tal vez pueda empatar en Happening Algo me dice que Yoshi ya lleva 3 Sé que Mario lleva 2 y creo que Wario lleva 1 Pero no estoy seguro si Yoshi lleva más Siempre y cuando nadie compre estrella Aún puedo ganar De hecho, incluso si cobran estrella puedo ganar Pero mis probabilidades bajan Entonces, no voy a cantar victoria todavía Y mira, Mario ya tiene 92 monedas En ese tablero sacas muchas monedas al parecer Porque vas muy seguido con Boo y con Koopa Entonces es un buen tablero Lamentablemente no pudimos ver a Bowser Pero, si mal no recuerdo, con Bowser te cobra como 20 monedas Te dice, oh mira, esta máquina hará algo maravilloso con tus monedas O sea, una cosa así Si es que te quita 20 monedas, las pone en su máquina y te entrega una Y creo que él se queda con esa una moneda O sea, el punto es que pierdes monedas Y su máquina es como que, oh sí, esta máquina duplicará tus monedas O una cosa así No confías en él, sino que te obliga y vales mal Sí, lamentablemente no puedo mostrarlo Pero bueno, es el primer Bowser que no puedo mostrar Ok, vamos Vamos Esto no se ve tan mal Vamos ¿88? ¿Es suficiente? Sí, es suficiente Creo que es 85 el mínimo para ganar ¡Bien! Todo celebre Like a Walrus Sí, como una morsa Porque todos saben que las morsas celebran Navidad ¿Qué? Ok Quedan dos turnos, ¿cierto? Dos turnos, ok Ahora, ¿dónde están todos? En el espacio No están cerca de Boo Entonces, creo Que debería Oh, mierda Todo depende del próximo turno Bueno, también me da tiempo de pensarlo Depende de dónde caigan estos No, 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 no Wario Wario No, 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 no No voy a ver No voy a ver Tengo cerrados los ojos No estoy viendo No voy a ver hasta que salga el último bloque No estoy viendo, se los juro No estoy viendo No estoy viendo Ok Nada que ver conmigo Por un segundo pensé Wario y el Bíter Cambian monedas A una idioteza, sí Ok Esto fue cardíaco Wario está yendo hacia Bowser, ¿cierto? Wario sí puedo mostrar a Bowser Excelente Ok Ahora Si nadie de ellos se acerca a Boo Puedo robar estrella Y asegurar mi victoria ¿Qué hizo Mario? Ok Aún así no creo que llegue con Boo en un turno Mejor no Canto victoria todavía No, 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 no Uy, no, no, no Mario, 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 Mario Uh-oh Mierda Mario va a ir con Boo Ay, eso era justo lo que no necesitaba Lo que no quería Porque ahora si voy yo y robo moneda Estrella Me la va a robar Mario Y eso no es bueno Aunque se la puedo robar a Mario Y eso no me serviría de mucho Ok Box Mountain Mayhem Maldita sea Necesito pensar esto muy bien Empezando por si llego con Boo Capaz que ni llego con Boo Y todo vale madres Entonces Mejor ni siquiera me pongo a pensar todavía en esto Vamos a romper cajas por lo mientras Y si Presiento que más de una persona pensó en Minecraft Cuando vio esto Pero aquí eran Las cajas eran Eh, geniales Antes de que lo fueran en Minecraft Entonces Yay ¿Alguien se llevó dos bolsas? Me pareció ver una caja con dos bolsas Y creo que fue Yoshi Ah, no fue War ¡20! Mario, ¿qué diablos hiciste? Holy shit Ok Último turno Todo depende de este Tiro Bien Poder con Boo Ahora Aquí está mi pensamiento Místico Si le robo la estrella a Mario Gana una estrella Si él no llega con Boo Todo es perfecto Si él llega con Boo Me la roba a mí Y quedamos tablas Entonces Vamos a hacerlo Mario, dame tu estrella Por favor Aún sigo con ventaja en monedas Entonces Dame tu estrella Por favor Ahora Tengo que Rogarle A la diosa Martel Que Mario No llegue con Boo Eso es Todo lo que necesito Para asegurar mi victoria Llega con Barcer Llega con Barcer Bien Mierda Va a llegar con Boo ¿Verdad? Ok Es la máquina Para hacer cuantas monedas Quieras Ahí está Si funciona Esta moneda es para ti Y si lo obtiene Y eso te costará Veinte monedas Ok Me confundí en como era eso Pero La idea era la misma Toma una moneda Eso te costará Veinte monedas Ay diablos Ok Tan siquiera Wario no llegó con Boo Mario Número bajo Número bajo Si llega ¿Verdad? Díganme que no llega Díganme que no llega Ay por uno Por uno Ay Me va a robar a mi Maldita sea Mario Bueno Esto ya lo tenía planeado Entonces no importa Ay Pero por uno Si hubiera tirado un cuatro Todo hubiera sido perfecto Maldita sea Mario Bueno Aquí Así se demuestra Como Mario Party Se vuelve una locura Afortunadamente Mario ya no está cerca De mi en monedas Entonces no hay pelo Ay diablos Ahora Todavía puedo ganar esto Ay diablos No 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 Yoshi No En el último turno En la última jugada No estoy viendo No estoy viendo Les juro que no estoy viendo Ay mierda No estoy viendo Ah ok Perfecto Gracias Eso es por Llegar con Boom Maldito Mario Dame tus 20 monedas Tan siquiera Recuperé un poco De lo que te costó A ti robarme mi estrella Ok Todavía puedo ganar esto De hecho Mis probabilidades De ganar esto son Creo que 100 Uh Hot rope jump Nuevo minijuego Excelente Creo que ya gané esto Chicos Gracias a los bonus Ok Hot rope jump La cuerda en llamas Gira y gira Salta en la cuerda Sin tocar las flamas Con asalt Wow 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 Con asaltamos Ok La cuerda irá cada vez Más rápido Ok Entonces Está el mismo minijuego En Mario Party 2 Aquí solo tenemos que hacer 20 saltos Este juego no es difícil Pero me voy a concentrar Me voy a concentrar mucho No me gusta estar en la orilla En este minijuego Prefiero estar al centro Porque siento Siento que el ángulo Es extraño De donde vienen las flamas Siento que debo saltar Antes que los demás Y no sé si sea así Pero así lo hago Me voy a concentrar Creo que en el salto 10 Empieza a ir más rápido Sip Luego se vuelve a poner lento Creo que en el 15 O algo así O va más rápido No me acuerdo Ya cállate Concéntrate Ah y todos ganamos Ok Las máquinas no son tan malas Creo que normal En el brinco 10 Todos mueren Algo así Ok Cada vez asegure más Mi estrella de minijuegos Todo esto depende de los bonos Como siempre Muy bien El número de turnos Ha terminado Entonces anunciaré Los resultados ¿Quién será la super estrella? La persona con la mayor cantidad De estrellas Es el ganador Entonces veamos Las estrellas de todos Ah lo siento Luis Una de esas estrellas Es mía Si no puede decidirse Por estrellas Entonces deberemos ir Por monedas Veamos cuántas monedas Tienen todos Ok Y aún así Las aplasté Antes de anunciar A la super estrella Ha llegado el momento De los ganadores De cada premio Ok Puntos bonus La estrella de los minijuegos Es para Luigi Muy bien Dispara la escopeta Luigi Excelente Ahora la estrella De las monedas Es para Luigi Y la happening Según mi predicción Se la lleva Yoshi Pero no estoy seguro Ok Happening Star Es para Mario Yo podía jurar Que Yoshi cayó En más espacios Bueno Quien sabe Muy bien Nuestro anuncio final Nuestro ganador Nuestra super estrella Es Luigi Muy bien Felicidades Luigi Ahora que las estrellas Han sido recolectadas Que sucederá En el tablero Luigi El señor de los cielos Oh pobre Wario Perdió de nuevo Oh diablos I'm the best Ese I'm the best Suena tan extraño Este barco Es como una extraña Combinación De Rusty Bucket Bay De Banjo Kazooie Con Mario 64 Siempre pensé eso Muy bien Luigi Tú eres la super estrella Excelente Y vamos a ver a Wario Otra vez En el próximo tablero Que no es como la cuarta vez Que vamos a ver a Wario Creo que es el Yoshi De este let's play Que diga Ok Resultados detallados Los aplasté En minijuegos Le saqué el doble A Yoshi El doble Bueno Más o menos Wow Si los aplasté Totalmente Ok Mario se acercó a mi Vamos a ver Happening Ah Yoshi solo tuvo uno Estuve muy cerca Wow Yo pensé que había tenido Más de uno Ok Dos chance times Bastantes hongos Yo no caía en ninguno Y solo un par de veces A Bowser Ok Perfecto Y ahora al banco Dos lindas estrellas Muchas monedas Ah diablos Ya llevo el 10% De las que necesito Yay Voy a tener que hacer Esto muchas veces Off screen Muy bien Veamos la pantalla De Luigi Aunque ya la vieron Ustedes Ah rayos Ese tablero Estuvo muy bueno A pesar de que les digo No soy gran fan De Luigi's Engine Room Fue un muy buen tablero Ya vi que es uno Excelente para sacar monedas Pero bueno chicos Yo creo que aquí Le vamos a dejar al video Entonces En el próximo episodio De vamos a jugar Mario Party Nuestro último tablero De los primeros 6 Pero bueno Entonces ya saben Yo soy Patron L Comenten Suscribanse a mi canal Califiquen el video Y yo los veré En la próxima Entonces Ahí nos vemos Se me cuidan Adiós ¡Suscríbete al canal!